Bueno, amigos, hinchas del Deportivo Cali, se perdió, se acaba la ilusión, ya el Cali eliminado matemáticamente, aritméticamente, globalmente, no lo salva ya nada, fracasó en cuadrangulares. El hincha de pronto me dice, Juancho, no fracasamos porque llegar a los cuadrangulares era ya algo bastante meritorio y con eso nos conformamos. Sí, toca conformarse con que el Cali clasifique prácticamente agónicamente sufriendo ante un equipito como Chico y se entre a los cuadrangulares a ser el oso, a ser el ridículo, a reírse. Un señor como Jaime de la Pava de usted, señor hincha, a reírse del escudo del Deportivo Cali. Hay jugadores que, por su nivel, dejan de jugar en los equipos, por su bajo rendimiento. En el Deportivo Cali hay dos jugadores que cada que jugaron, al Deportivo Cali le fue mal. Hoy, lastimosamente, para el hincha del Deportivo Cali, en la formación titular, sale Aldair Gutiérrez de titular y sale Germán el Horror Mera, que tuvo un partido terrible en la ciudad de Ibagué y pensé yo no iba a poder superar Mera en lo malo porque no se puede jugar más mal de lo que ya había jugado en Ibagué hasta que lo vi el día de hoy. Un deporte Stolima que, en la primera parte, perfectamente le pudo ganar al Deportivo Cali el partido. El Cali también las tuvo con el paraguayo Ramírez, donde Neto Volpi fue importante, le sacó un cabezazo, luego le sacó un remate de larga distancia. Una jugada que quedó de costado, el arquero Rodríguez también hizo lo suyo. Pero, señoras y señores, esto no es de oportunidades ni de enviones anímicos. Cosa que tiene el Cali, ¿no? El Cali con la gente, con el apoyo, con el ole ole te quiero Cali, el vamos dale verde, se anima un poco el equipo, corren un poquito más. Pero este es un equipo sin imaginación. Este es un equipo que desencanta. Que uno hace cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio por irlo a ver y lo desenamora. Lo de Mera hoy, impresentable. Y en hora mala para él, hace un gol de cabeza y se lo anulan. Que fue bueno el gol de cabeza, sí, después de que regaló el primer gol del Tolima y que por poco regala, en una jugada totalmente propia de él, el segundo gol. Solamente que definió mal el hombre del Tolima, un mano a mano prácticamente que solo. Lo de Mera es desastroso en el Cali, Germán. Usted fue campeón con el Cali en el 2015. No dañe más su imagen, ya. Dígale, profe, ya no voy más. Junta directiva, no más de la pava, sáquenlo de una vez. ¿Para qué lo van a dejar que dirija? Los últimos dos partidos dejen al Checho, dejen a Barranca Herrera, hasta el médico Portela. Póngalo a que dirija esos últimos dos partidos. Da igual si se pierde o se gana. Yo cuando vi la formación del Deportivo Cali hoy, se lo decía yo a personas allegadas a mí, que me daba pesar de los pelados que iban a poner en este compromiso. Porque hoy los iban a hacer debutar en un partido complicadísimo que seguramente iba a ser derrota, donde la gente los iba a maderear y los iba a insultar y su confianza por el piso. ¿Y quién quiere debutar así? ¿Quién? Imagínese usted, este muchacho John Barreiro, 18 añitos, esas ganas de jugar, la presión de la gente, y mira quién es el que está a su lado para que le dé un poco de energía y se asocien, y vea a Germán Mera. Entonces, imagínese lo que se le puede pasar a ese muchacho por la cabeza, ¿y quién le dice algo a Mera? Si es que Mera hasta para celebrar un gol que le anularon, casi le mete un puño, un empujón, vi que le pegó, y luego se pone a llorar. Germán, usted tiene que llorar, es por esa cantidad de errores. Usted hace que muchos hinchas del Cali lloren de la piedra. No venga aquí con lágrimas de cocodrilo. Sí, esto es fútbol, Germán, no le fue bien, váyase del Cali, váyase del Cali. Es impresentable nuevamente su presentación otra vez en el Deportivo Cali, lo de Aldair. Yo nunca había visto el hincha del Deportivo Cali putear un árbitro, me perdono la palabra, porque corrige la roja por amarilla. El hincha del Cali quería que este jugador Aldair se fuera expulsado. Imagínese usted, y ojalá hubieran expulsado a Mera también, yo vengo diciendo esto desde el partido pasado. Ahora el funcionamiento del equipo, por ahí los dos volantes de pronto, Castilla, Alguito, no ha vuelto a ser ese jugador que crea, ese jugador que divierte verlo jugar, ¿no? Castro, fuercita, pero es un jugador normalito, este es reemplazable, hincha, es muy reemplazable. Atrás, pues, una pesadilla, ¿no? La Tortuga Jaquín tiene el poder del Chapulín Colorado, no contaban con su astucia. Aldair Gutiérrez, que ya no sé ni qué más decir de él. Imagínese, el hincha estaba bravo porque le quitaron la roja y le dieron la amarilla. Lo de Mera, pues, es un veterano ya, un jugador para jugar banquitas. De pronto en la Kingsleap podría jugar Germán Mera. No sé si de pronto Pelicanjer o Huesco, los mismos James, se llevan a Mera a jugar a la Kingsleap. Barreiro, pues, lastimosamente su debut se ve empañado por la derrota y por perder un invicto y porque le tocó al lado una defensa malísima. Los dos de la mitad, ya le dije, adelante Vázquez, con la cabeza en otro lado. O sea, Gutiérrez manoteando como que corran ustedes, cada que quiere. Él hace cositas. Yo no le voy a desconocer que Teo no es un jugador importante y hace cositas, pero tiene también la cabeza en otro lado. El hincha que, Juancho, que Teo no se puede ir. Y si él se quiere ir, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? O sea, que toca pagarle lo que él diga para poder que el hincha, el Cali, esté contento. No, no, que fuera Guido, que fuera... No, es que Teo está pidiendo una plata absurda. Aparte de eso, su representante lo está moviendo en otros equipos y él se quiere ir. Él se quiere ir y el Cali no le va a dar todo ese dinero que está pidiendo. Bien ido. Yo lo felicito por el título, lo felicito por la entrega, por esos buenos partidos que tuvo, pero bueno, hasta luego. No es un jugador irreemplazable. Además de eso, físicamente está quedado. Y ya se le nota descontento con este equipo y con muchos jugadores. Es la realidad. Parra, Parra le hizo un gol al Tolima y ya. En la era Pinto y le hizo otro ahorita en cuadrangulares y ya. Eso ha sido todo lo de Parra y en un partido por Copa ante Barranquilla y no es más. No ha hecho absolutamente nada. Ramírez, hoy lo vi corriendo. Él cuando quiere corre, se mete, intenta, falla. Por ahí le dijeron que de pronto no iba a continuar, entonces comenzó como a correr hoy. Bueno, los cambios en el Cali fueron cambios que no dieron pie con bola. Profeta entró y se hizo sacar una amarilla. Es un peladito. Neider Ospina, ni fu ni fa. Nunca le dieron oportunidad tampoco en un partido de ser inicialista, donde el Cali haya jugado bien. A ese muchacho le tocó muy duro, la verdad. Siempre lo metieron cuando iban perdiendo. Siempre, cuando el equipo estaba caído. Y así es muy berraco. Cabal entró a nada. Y Arroyo, pues... Ay, Dios. ¿Por qué no le sacaron amarilla y roja también a Arroyo? Por ahí lo vi que tocó una pelota y se la robaron. Y de ahí nace, señoras y señores, una jugada de gol del equipo del Deportes Tolima. En el contexto del partido, un primer tiempo de ida y vuelta. Si a eso nos vamos, con errores y errores. En el segundo tiempo, Tolima hace un cambio. Manda a ese muchacho Boné. Y en el 69, en un saque de banda absurdo, Mera se queda parado, estancado. Y Boné termina definiéndole al arquero Rodríguez. Y aquí el Cali ya lo perdía. Luego el Cali trata, intenta, intenta. Insiste, pero es un equipo limitado, es un equipo plano. Que no genera absolutamente nada concreto. Y ya para terminarse el compromiso, este muchacho Gil, en el minuto 90, sentencia al Deportivo Cali perder 2 por 0. hincha verde y blanco, yo estoy muy triste. Y estoy triste por la manera en como el Cali se entregó en estos cuadrangulares. Yo sé que se viene un 2024 y que la defensa va a ser renovada. Se hablan de dos delanteros, de Flavian Londoño y de Lautaro Villegas. Se habla de un volante creativo que también llegaría del fútbol argentino. De los cuatro días atrás, usted ya los conoce. Francisco Pacho Mesa. Este muchacho que llega al Deportivo Independiente Medellín, Gómez. Jonathan Marulanda y prácticamente la defensa la van a cambiar absolutamente toda. Va a llegar un arquero también. Dos mediocampistas, por ahí se está hablando de Fabián Ángel, entre otros jugadores. Este equipo necesita borrón y cuenta nueva. Y necesita barrida. Por eso le hablé yo a usted de los 15 que se iban. Y mucha gente, Juancho, que de dónde tenés esa información, que esa información no ha salido. No, es que ya, ya mañana, mañana el Cali les va a sacar en la página del Deportivo Cali los 15 que se van. Mañana, mañana se los va a sacar. Hincha al Deportivo Cali que no le guste de pronto lo que digo. Bien pueda y desuscríbase. Desuscríbase o escríbame cualquier grosería ahí. Yo de una vez sé y lo voy bloqueando de una vez. Yo aquí hablo lo que quiero. Entiéndame. Y las cosas son claras. Hay que hacer una barrida porque es la única manera en que esta situación cambia. Se viene el 2024. Y la cosa va a ser terrible. Terrible si esto no se cambia. Si no se cambia con esta nómina. Si no la jugamos con jugadores. Y usted hoy dice, es que Juancho y Carlos oportunidad nos van a enterrar. Y ya no va a haber vuelta atrás. Hinchas bravísimos que porque yo digo que Mera, que porque yo digo que Aldair, que porque yo digo que de la pava. Por ahí un suscriptor me mentó la madre y hizo calma. Si me hubiera podido pegar, me pega porque dije que de la pava no era técnico para el Cali. Me molesta ya tanto. Me molesta también algunos hinchas alcahuetas. Hinchas basura. No sirven para nada. Estancan los equipos. Confunden la palabra pollo con alcahuetería. Fue derrota al Deportivo Cali. Déjeme usted su comentario. Y usted ya sabe, 15 se van. Y al que no le guste, pues que se muerda un codo. Fin.